Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 13 de febrero del 2024 Paisita Noche Y el número ganador es Dos Tres Ocho Nueve Chontico Noche Y el número ganador es Cero Dos Siete Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Sabemos Adiós 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 Adiós